¡Vamos con el toro! ¡Y parece que hay un chacadón! ¡Así, señor! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Ay, cabrón! ¡Qué sabor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Masito para allá! 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 Un especial éxito para el club de las incondicionales. Y este es el combate de dos. Eso, eso. Ahora el churren. Levanta las arritas. Sua, 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 sua. Sua, 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 sua. Sua, sua.